Un poco de intro de esto es Ruyman, espérate, quiero cambiarlo. No, pero fue un suspiro de felicidad. Sí, un suspiro de felicidad porque... Amigo. ¿Hablas hoy? Sí, yo suelo hablar. Ah. ¿Gris? Sí, como el día. Y mi corazón. Quería agradecer los comentarios tan buenos que está recibiendo el campamento bollicado. ¿Cuándo segunda parte? Esta semana será grabada, pero no podemos. Ah, va a haber segunda parte, pensé que era un capítulo. No, sí, como... Como... ¿No escuchaste algo al final del episodio? ¿O no? Algo se escuchó al final del episodio. Si la gente no se dio cuenta, les recomiendo que vayas a verlo. Porque cuando se enfoca al cielo hay como un pequeño spoiler para el siguiente capítulo. Nada, simplemente mucho apoyo. ¿Tienes un spoiler? Un spoiler es como... No, es verdad, un spoiler no es como... Es para pescar, creo. Un spoiler es cuando te enteras de algo, por ejemplo una serie, antes de verla. Algo importante, sí. Sí, te lo compro. Eso no se considera spoiler, lo que se ve. Eso es como un pequeño hype. Chivatazo. Tienes una abeja justo ahí. Vale, muchas gracias. Míralo. 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 Nada, chicos, hoy estamos reunidos aquí. Sí, tú te ríes de la abeja y el dragón que está ahí está guapo. Es un dragón ahí. Bueno, dejémosla ahí. Hoy estamos reunidos porque vamos a jugar un juego muy entretenido que se llama Tic Tac. ¿Cómo no? ¿De dónde lo saqué? Tic Tac Toe. De la tele del hormiguero seguro. ¡Bien! Y no lo sabías. No, pero tampoco hay que saberlo. Quiero que se empiecen a animar porque hay premio metálico. ¡Bien! Hay premio metálico. Gasolina se viene. Sí, gasolina, monster o pollo, no sé lo que van a ampliar. Van a participar ustedes tres. La felicidad de esto, que yo no participo así que si yo no puedo ganar. 100% vas a soltar panos hoy. Claro. 100%. Por favor, en los comentarios. Aplausos. Hoy 100% uno de ustedes se va a llevar el dinero porque yo no voy a participar y yo voy a ser de presentador. ¿En qué consiste este juego? Van a estar ustedes sentados ahí y yo voy a decir Tic. Ustedes en silencio van a tener que pensar cuántos segundos están pasando. Uno, dos, tres. Cuando diga TAC, tienen que hacer aquí, por ejemplo, seis segundos. ¿Puedo poner la milésima? Sí. El más que se acerque, gana. Vamos a hacer el primero que llegue a cinco. Me parece bien, ¿sabes? Vale, vale. Si vemos que se está haciendo corto, pues sumamos un poquito la intensidad. Lo hacemos a siete. Es una historia de un skater. Es de aquí para allá. Hace un kifli en las escaleras, se le parte la tabla y dice esto. ¿Te has pasado eso a ti como skater? Sí, claro, mil veces. Y tobillo, ¿cuántas veces hay para que quede? Cuatro. Me parece poco para la carrera de un skater, porque yo cuando patinaba me lo partí cinco. Sí, pero la última... Mira... La última que tuve fue chunga, ¿ya? Sí. ¿Te retiraste, no fue? Sí, estoy medio retirado, estoy como dióxido de carbono. Claro. Pero también te digo que cojo un patín ahora y te hago más, ya lo sabes, ¿no? ¿Cuándo nos echamos con el skate? Mañana. Por favor, pueden proceder a sentarse ahí. No. Juli. No. 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 ¿Puedes guiñar el ojo un momento? Comencemos. Vale, ya tenemos el cronómetro aquí. Chicos, un poquito de borrasca. Concéntrense y piensen bien y lleven los segundos hasta el extremo. Cuando me digan ya, podemos empezar. ¿Cuál es el premio? Chicos, mínimo 20 pavitos. Concéntrense, esto no es bobería. No lo hagan por hacer, porque... Uf, acabo de llevar. Acabo de sacar el reloj que llevamos. Creo que se acerca a mi muerte. Desde que diga la palabra mágica, tienen que empezar a contar. Tic. Tac. ¿Escriban? Me confundí, empecé tarde y tuve que recalcular cosas. Creo que la cagué porque no escuché bien el tic. Vale. ¿Cuál fue el tac, no? Pueden darle la vuelta ya a la de tres. Una, dos y tres. Siete con catorce. ¡La polla, bro! ¡Hacemos lo mismo, cabrón! Y tenemos siete. ¿Qué opinas de esto? ¡Casi! Chicos, tengo que decirles de que fue 6 con 80, por lo tanto... No, pero claro, es que yo tengo un reloj en mi casa. Un punto para un pollo claro. Lo pueden ver aquí para que vean que no estoy haciendo trampa. El primero que llega a 5 se lleva estos 50 pasos. Oye, salsa, eh, invirtiéndome lo teniendo en tu trabajo. Y el juego que no tampoco es tan tale, es un juego de mierda. Imagínense en el ping-pong-pong. No, es un juego de mierda, o sea, el tiempo es lo más valioso. Tic. Tac. Sin duda alguna. Aquí nos vemos concentrados, sonrisita de estos rimán y pollo muy serio, igual que Iker. Así se me ha ido la vida. ¡Dale la vuelta! 9.52, 8.6, 8.22. Uf, algo pasa entre Iker y yo y pollo, como pollo vuelva a acertar, me voy. 9.61. ¡Oco! ¡Hermano, hermano, hermanito! ¡9.61! ¡Hermanito! Acaba de empezar, esto se puede remontar, no se vengan abajo. Bueno, nada, nada, yo no me vengo abajo nunca. El Casio no está funcionando bien, dime otro reloj, ¿no? Rolex. Rolex puede funcionar muy bien, ¿eh? Es verdad, voy a cambiar el reloj. ¡Míralo! Focus. ¡Focus! Yo puse Rolex. Este sí que está cuadrado. Este es un reloj. Rolex. Big Bang. Esto puede empezar desde... Tic. Tac. Uh, creo que es la más corta que he hecho. Pista que acabo de dar. Ya lo he realizado. Como yo acabé de clavar esto, me voy a mi casa. Denle la vuelta. 5.92, 4.15, 6.31. Todos muy separados. Pero esto es que la 6.31 de la mañana va a salir a... Opa. Está gracioso, ¿eh? 5.38. ¿Qué se la lleva? No, es la polla, polla. ¿Pollo otra vez? La polla. Y se pasó bastante ahora, ¿eh? Tienes un reloj mental. ¿Puede ser el vídeo más corto de YouTube si pollo acierta las dos seguidas? Ojalá. Y te irías muy feliz con 50 pavos. ¡Feliz solo! ¡50 pavos! ¡Tic! ¡Tac! Concentraditos porque pollo está a las puertas, ¿eh? Cuando quieran pueden darle la vuelta a sus pantallas. 12.32. 9.98. Rolex. 11. 12.61. ¡La puta! ¿Me estás haciendo trampa? ¿Cómo me voy a estar haciendo trampa, bro? Tienes algo mental. Bro, me concentro solo en el cuento. ¿Pollo? Nada, punto partida para pollo. Punto para... Pero, bro, tú no sabes lo difícil que es esto hasta que no juegas, cabrón. Que sí, que sí, que es difícil. Pero, ¿qué? ¿Me estás clavando lo que se me ha dado? Ya, bro, me voy a que eso se da sentí como yo. Y, pues, yo creo que está llevando bien lo del segundo al principio que no empieza desde uno. Si no tienes que esperar algo. No, bro, que hay gente que tiene don para cosas. Pues, ¿pollo ves para contar? Ah, uy, te apoyo el contable. Primán, huelelo. A ver si te da un poco de suerte. Da igual, aunque se... Eso huele a raro. Son falsos, eso del volopoli. Cuando juegas contra el Real Madrid, el partido acaba en el minuto cuando pita al árbitro. Yo ahora mismo soy el Real Madrid, no te vengas arriba, ¿eh? No, no, yo no estoy arriba. Voy a jugar sin reloj. Yo solo estoy concentrado. Sin reloj. Atento, porque... Tic. Tac. Ufff. Tío, si fallo este, ya me retiro. No, te retiras porque si fallas puede ganar Pollo ya. Está a punto de partido. Esta me la llevo yo. ¿Tú crees? Esta me la llevo yo. Seguro, puede estar contemando. ¿Sí? Sí. Vale. Cuando tengan todos, le pueden dar la vuelta. 7.50. Gana Pollo. 7.75. 7.20. 8.20. 8.12. Se la lleva, Joder. No me lo puse de él, cabrón. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, siéntese, siéntese. Chico. Tilo ya, chico más. 8.6. Pero que fue 8.6, eh, pusiste 8.12. Pero ¿qué le pasa? Amigo. Salse, hermano. Disfrútalos. No gano nunca, pero cuando gano, gano bien. De loco. Felicidades. Insuperable Pollo, te lo digo. También les digo una cosa, y es que este juego me acaba de gustar mucho. Prometo que la segunda parte, para que sea más bug, más personas en vez de 3. Ahí ya puede haber más variaciones. Disfrútalos, amigo. Disfrútalos. ¿Tú recuerdas las 5 pruebas que has hecho? Sí. Clavó todo. Sí, sí, que no ganó ni otro. No ganó otro, ganó Pollo a las 5 seguidas. ¿Una bonus clip? Muy larga. ¿Quieren hacer una bonus clip? Venga, hagan una bonus clip, a ver. Como hagas una de 20 segundos, por lo menos. Y Pollo a 7 segundos. No puedo salir yo en el bonus clip, es guasi grave. Sí. Sí. Pac. 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 Pac, que estamos muy caras. Vale, creo que lo tengo. No, si gana Pollo otra vez. Si gana Pollo otra vez, ya es una locura. No, no es que gane Pollo, es que Pollo va a acertar esta vez, a acertar la milésima. 10.80. 11.33. Mira yo, 11.30. 10.80. ¡Sí, no! ¡Ganó, que 10.80! Cuando no hay pasta, gana con los bombos. Familia, espero que les haya gustado este vídeo. Para la segunda parte, te juro, es que voy a estudiar como en un relojito hoy. Segunda parte, no es broma, voy a llenar el banco de personas para que sea más bug y habrán quizás primer y segundo puestos, ¿sabes? Para que no se quede... ¿Se pueden comentar Pollo Contable en los comentarios? Sí, Pollo Contable sería muy bueno. Pollo, eres muy bueno, ¿eh? No sé, bro. Ahora se me fue, en verdad. Y una rondita de 60 segundos, así es traiga, ¿sabes? Sí, no, va a ser más traiga, tranquilo. Una de un minuto. También les digo que tengo un vídeo que es grabando por la calle, que ahí tiene que acompañar estos rimas y o sí, porque es el traído de las cámaras ocultas. Y es a gente aleatoria por la calle que quiera ser grabada. Cronómetro. Tiene que calcular un minuto. Cuando él crea que llega un minuto, pararlo. Y el que llega al minuto exacto, se va a llevar pasta por la calle y es gente aleatoria. Eso está guapo. Eso está guapo. Nada, simplemente eso, revienden el botón de like y recuerden que tienen un episodio del campamento bullicao que les va a salir aquí. Vayan a partírselo y eso no es todo. Un episodio de Sarsedil y Físil casi a tiempo de que subía. Buenas tardes. 8,6. La agua de la polla, ¿pero qué tienes en el cuerpo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!